¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Minecraft en Cortijo Tomy Y hoy vamos a hacer algo diferente a lo que íbamos a hacer, ¿no? Ya se acerca el final de la serie, al final de la primera temporada Y me he decidido, pues digo, en vez de entrar una mazmorra de esas de las que hay 5 de estos Que lo podemos hacer la siguiente temporada con más bichos, más de todo Digo, vamos a ir a hacer algo épico, ¿no? Y que hay más épico que matar al dragón delfín Pero primero para matar al dragón delfín tendremos que encontrar el portal Allen Así que me he decidido eso, ir a buscar el portal Allen Con lo cual, vamos allí F5, voy a coger... ¿Qué voy a coger? ¿Qué voy a coger? Tengo que encantar varias cosas, pero quería coger y hacerle una entrada Que le voy a hacer con madera de esta Y me voy a llevar también madera de esta Porque voy a hacer una puerta ya, ya que estamos Haré como una entrada Y voy a hacer un cofre... mierda También también me he distrito un tío Voy a hacer un cofrecillo Para dejar cosas y así Y vamos a hacer también Una mesa de crafteo Para dejarlo todo allí Ahora me salta el logro Claro, es que la actualizo En fin Pues vamos para allí A ver Nos dirigimos... Nos dirigimos, no nos podemos dirigir en ningún lado Porque Sin perlas que tirar No hay ojetes Y sin ojetes No hay penetración Os voy a explicar yo lo que hago Para encontrar el portal ¿Vale? Sin gastar una excesiva Ojo de Ender Llevo 11 Quiero llegar al portal Con unos 5 o 6 Al menos Así que vamos allá Miramos para arriba Lo tiramos Y nos envía hacia allí ¿Vale? No te rompas Cae Perfecto Vale, ojeta cogido En aquella dirección En vez de volver a tirarlo ya Lo que vamos a hacer es Recorrer una gran distancia hacia allí Si nos pasamos de donde tenemos que llegar Volverá para atrás Entonces ya sabemos que está Entre mi casa Y el punto donde lo he tirado yo Ahora Entonces Es lo que me digo ¿No? Yo siempre hago unos 100 bloques 150 200 bloques Y vuelvo a tirar Si eso Sé que tengo que ir a 100 bloques menos Con lo cual Tengo la visión de los 150 bloques de mi casa Más o menos Con lo cual ya también sé Cuánta distancia voy a recorrer Vamos a irnos mucho más lejos Vamos a irnos unos 400 o 500 bloques de mi casa Aproximadamente Y cuando estemos allí Miramos Aunque muchas veces Ya lo digo Sin tirar muchas más Se puede ver ¿Por qué? Porque esto como se carga tan bien Mira hay una dungeon Como todo esto se carga tan bien Es fabuloso como se carga Me parece haber un enderman Tío Bueno el día que se quiera cargar A lo mejor no me caigo a la lava Ni nada de eso ¿Sabes? Oye ¿Usted qué es así acá? ¿Tan cerca? Ah sí ¿Por qué eran los dos que se escaparon? Bueno Estamos yendo por otro lado ¿Qué hacen aldeanos aquí? Si se puede saber Es que no lo entiendo ¿Qué hacen aldeanos aquí? Ah que se han tirado Tócate los cojones Pues ahí os quedáis chaval Yo no voy a meter para adentro Es que no tengo ganas Otro chico me dijo también Bueno otro chico Y más gente me ha dicho Con los Con el tema de las De los slime Que no aparecen Me dijeron que me cogiera un stack O bueno Que me cogiera del creativo Lo haré Antes de acabar el episodio Lo haré Porque tengo que Bueno de este episodio no O el siguiente Pues no voy a ir ya Si no tengo que ir Poner los ojetes Todo la historia Y luego tengo que ir a casa En reforzarme bien Etc etc Esto ya unos 300 Unos 400 En cuanto llegue al suelo Planto para ver donde Ya que está así Aprovecho el bug Aprovecho el bug Bueno Agüita ¿Cuándo me vas a dejar libre? Continuamos ya Si 400 y pico Lo óptimo Venga A ver si me suelta ya el agua Vale Aquí Uy el sol En aquella dirección No te rompas No te rompas No te rompas No te rompas Oh Grande Ya sabes que Hay muchas veces Que son Que se rompan aleatoriamente Que puede ser que se rompa O que la puedes tirar 25 veces Eso según Como le de a los ojetes Por Salir De tu mano Ojetes Que gran turrón Que gran turrón Vamos a ver Vamos a movernos mucho Ey 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 Tú Cárgate ya Humanoide Que eres un humanoide Venga Un poquito más Vamos a ver ahora Ahora más o menos A los 600 Sí Yo creo que por aquí Podemos tirarlo Y otra vez A ver Que no nos dé el sol Vale Ya está Bien ha caído otra vez Bien 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 Oh Que bueno Nos manda en aquella dirección Ahora vamos a hacerlo A los 800 A los 800 Yo creo Que es lo mejor Que podemos hacer 700 800 Vale A ver En aquella dirección Epa Vale Pues vamos a ir para adelante Y A los 1000 A los 1000 Sí Sí A los 1000 Yo creo Lo bueno es que no se está rompiendo ninguno Es muy bueno eso Lo malo es que se nos haga de noche Venga va A los 1000 bloques El próximo 918 A ver si estamos yendo bien O no Va Así más o menos Va Ya no nos pasa No me jodas que aquello abajo Uff Y no se ha roto Oh Que podras estoy teniendo tío Con los objetos Que podras estoy teniendo Porque normalmente Lo tiras dos veces Y se se rompen Y no me da la de veces Que lo tengo tirado ya Vale Entonces estamos En que lo tenemos Entre los 800 Y los 1000 Prácticamente Vamos ahí A los 900 Aquí mismo Vale En aquí de dirección No te rompas No te rompas No te rompas Joder Joder Ni queriendo Es que ni queriendo 850 Vale Joder Que suerte estoy teniendo 850 Eh Aquí 850 850 A ver Coordenadas Mil Y tanto Vale Vamos a hacerlo por aquí Tiene que estar ya por aquí Mierda A mi Con cuidadete Bajaremos Unos 40 bloques Ya lo he escuchado Míralo 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 Bueno Y vamos Vamos de puta madre Vamos Vale A ver Cual es La mejor posición Para tirarse Vale Bien Cual es la mejor posición Para tirarse La mierda esta Los Como les llamo yo Hijo de puta Un ojete solo Menos mal Menos mal Que hemos tenido suerte Y no me jodas Que hay una mina Abandonada Tócate los cojones ¿Qué hay que hay? Eh No, 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 no No, no, no Que envenenan Que envenenan Ah Ah Fuera 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 La ojete Vamos a dejarla ahí Vale Pues vamos a bajar Por aquí Entonces Lo óptimo Sería Poner Piedruque aquí Escaleroide aquí Y Y Para arriba Que te digo No me jodas Que he puesto una En donde no debía Vamos a ver Madre Cántaro Vamos a ver Si me jodas Hacerlo bien Porque las escaleras Están poniendo Como te dije De aquella manerilla Vamos a hacer aquí Una lucecita Ahí Bien Ha lusesado Ha lusesado todo Vale Otra vez Para arriba Venga 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 Vamos Vamos No 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 Uf 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 Si Es que No Yo no lo entiendo No No entiendo Tío Es una cosa Que yo no entiendo El Si está en la escalera Debería haberse roto el bloque Igual que pasa con 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 la De esto ¿Cómo se llama? Las antorchas Tío Lo mismo Exactamente lo mismo Venga Va 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 Rompete Rompete Pues es un truquete Bastante bueno Para Para ponerlo en práctica Lo que he hecho Poner objeto O sea Lanzar el objeto Y pirarte Y pirarte a tomar por culo No No Hacerlo ya inmediatamente ¿Sabes? Porque yo al principio La peña que Que había visto jugar Y todo eso Lo hacía Isofacto O sea Lanzaba 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 Y claro Así tienes que hacer un montonazo Entonces lo que yo Pensando Un poquito ¿No? Dije Hostia Pero si yo hago esto Es que Es que Me arruino Tío Poniendo Poniendo Me arruino Haciendo los Los ojos Tío Y todo eso Digo No me se la cuenta Con lo cual Dije Pues Hay que buscar una manera De que No Gastar tantos Ojetes Pero Pero que Que sea Fatible ¿No? Una cosa que sea buena Y dije Pues Buscándolos bien ¿Y cómo era buscarlo bien? Pues haciéndolo así yo creo Que es poniéndolo Tirando ojetes Cada 400-500 metros Y seguramente Que te lo ganarás Pasándotelo Seguro Pero es que seguro Vamos Vamos a romper todo esto Que tenemos Tenemos que tener piedra de sobra Venga Y ahora pues Pongo aquí la arena A modo de Esto Y Voy a poner La Mesa de crafteo Y el cofre Lo vamos a poner Uno aquí mismo Y el otro aquí mismo Va Yo que sé Puedo tener aquí algo Y Vamos a hacer Una pequeña estancia Con los bloques de madera Estos Azulitos Y así también le damos Una utilidad ¿Qué te parece? ¿Eh? Ojo Falta poner un poquito De antorchas Eso sí Pero bueno Ahora las pondremos Si no Venga Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Bien Y me quedo sin ya Bueno Pues algo más ¿Sabes tú? ¿Qué problema? ¿Qué problemón, tío? Ala y ala Bien Bien Hecho esto Alumbramos aquí Alumbramos aquí Alumbramos aquí Y alumbramos aquí Y ahora falta el techete El techete Vamos a tener que meterle Unas poquillas de más Y Puertecito al canto Ya Visto lo visto Bueno Vamos a bajar abajo Ya con todo esto Hecho así Mira que bonito Voy a poner aquí encima Voy a ponerle esto Para poder subir encima Y voy a poner aquí M Waypoint No ADD Venga Mismamente Portal N Y un azul Intenso Azul Intenso Ahí Vale Exit Como el de estos Y tenemos el portal Que está en teoría A 800 metros de mi casa Oye, de puta madre, tío De puta madre Ya hemos encontrado todo esto Ahora vamos a comer Y vamos a poner los ojetes Ojetes Maravillados Y ya que estamos por aquí Vamos a pegar un vistazo A todo esto, ¿no? Vamos a poner ojetes 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 Y ojetes Y vamos a dejar eso así Para el día que vayamos a Len Poder ponerlo E irnos Tampoco estoy dando ni lag Ni ruido Eh Maldito 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 Que me gusta a mí Encontrarme estas cosas Tío O sea, me encanta Encontrarme El stronghold este Tan mal construido Tan mal hecho Normalmente me salen así de mal Pero no solo eso Sino que siempre me salen Como una rabín O O pasadizos a la nada Fíjate ¿A dónde nos llega esto? A la nada, ¿no? A la absolutamente nada, tío Tiene que coger una cosa Ahí sí encontramos la biblioteca Estaría interesante encontrar la biblioteca Y voy a ir cogiendo las antorchas, tío Paso de dejarlas por aquí Si algunas veces no veis Lo siento, pero Paso de dejarlas por aquí Esto sí, porque es para saber Donde tengo que venir Estas puertas de hierro Que no tenemos nada aquí dentro La primera vez me creía Que era una trampa A ver No, si deben encontrar ¿Sabes lo que te digo, no? Que mejor la tomas por culo Vale, y a ver si encuentro ¡Hostia! La biblioteca Que sería De lo más Interesante Bien, no, no, no No hay biblioteca, no Sería muy interesante Pero Ya habéis visto Lo efectivo que es La construcción de los estronjoles Y todo esto Que no se construye casi nada Si no aparece lo que tiene que aparecer O sea, nada Y aquí arriba ¿A dónde salimos? Aquí arriba Tampoco era nada, ¿no? O sea, la nada A la nada Por aquí ¿Dónde hemos subido, verdad? Sí Pero aquí ya hemos venido Pues ve Hostia Maldita antorcha, tío Y aquí ¿Qué tal? Ah, mira Ya me estoy perdiendo Ya me estoy perdiendo Mal asunto En serio, tío Joder ¿De qué pu... ¿De los mobs este? Creo que era Los... Los more... Los more ops No sé qué Salen todo el rato Oh, biblioteca Nada más que salen Cosas de... De... De ese mod, tío De los... Orestos nuevos No sale nada Es que fíjate, tío Es que no lo necesito A ver si arriba encuentro otro cofre Que normalmente hay otro cofre con... Libros, tío Encantado Normalmente, vamos, eh Normalmente Eh... No tengo hacha, ¿no? Pero aquí había una hacha No sé qué Mira, va a venir bien y todo ¡Epa! No ¿Dónde la había visto? Afuera Estaba afuera Aquí teníamos una... Una... Un pico hacha Llámalo X Llámalo X Llámalo X Llámalo como tú quieras Que va... Coge el librico De maravilla Fíjate Porque ahora quiero Quiero hacer un encantamiento Potente Que vaya a haber Un encantamiento potente De un arco... El arco va a ser... Vamos Va a intentar hacer un arco Criminal Prohibitivo Chetado Vamos Todos los adjetivos que le podéis poner Van a ser Poco Bueno, vamos para arriba Y... 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 Tiene que haber otro cofre por aquí Aquí, efectivamente En serio Tío, en serio Un puto casco Y unas botas Cuando normalmente Te dan unos libracos ahí Del 15 Tío, del 15 La última vez En... en el... En un... Survival que hice el otro Hace poco Personal Me encontré 7 libros De... 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 Infinidad ¿Qué coño que se os tomaba del puto murciélago, tío? Infinidad No, no, eh Hostia, no me acuerdo lo que era Pero era 5 Encantamiento nivel 5 Vamos 7 libros Y va ahora y me dan dos putos cascos De mierda Era otra librería, tío Ojo a la librería Ojo a la librería Ojo a la librería No, no, no No, 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 no Dios ¿Qué ha pasado? Se había quedado como bugueado, tío A ver A ver, un momentito Es que claro Es pala Pero también es Es que es todo, tío A la vez Estos libros Vale, están aquí dentro Ok Encontré mierda igual O no No, no Esto no se rompe con esto Se rompe con esto Vamos a buscar Cofre, 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 cofre Abajo hay cofre Bueno, hierro Vale, zonas de hierro Y aquí encontramos Mierda seguramente A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver En serio, tío En serio Mira, tío A cascarla ¿Sabes qué te digo? Que nos vamos ahí Vamos a hacer un TP Yo creo Porque no me encuentro Ahora mismo Me he perdido más Que un pulpo en un garaje Y no sé A dónde tengo que ir ahora mismo He ido tirando Para adelante Para adelante Para adelante Tira para adelante Que me vaya, ¿no? Pues eso he hecho yo Y ya no me acuerdo Ni dónde estaba Ni de dónde vengo Bueno ¿Cuánto me hundé De este azul ahora? Vamos aquí ¡Qué oscura! Te pilla el coco Vale Supuestamente Marijorón Tú también Tú también Nada Supuestamente Por aquí Por aquí, ¿no? No Qué relajante La música de Minecraft De verdad Por aquí No Por aquí No Sí, por aquí Pues nada Chicos y chicas En el próximo episodio Me voy para casita ahora Y en el próximo episodio Nos vamos Nos vamos a matar Al dragón delfín No es porque sea un delfín Tío Qué chistoso Madre mía Me voy con un cuantazo Pues nada Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente episodio En Cortijo Tomy Hasta luego Tío No